El gobierno de Morelia vistió a las tres mujeres indígenas hechas en bronce de la Fuente de las Tarascas, con atuendos de enfermeras y doctoras en reconocimiento a la labor de este sector contra el COVID-19. En ese sentido, la Administración Municipal agradeció el invaluable trabajo de los profesionales de la salud que se encuentran en la atención de los enfermos durante la emergencia sanitaria. La caracterización duró unos minutos y funcionarios tomaron fotografías y videos que serán difundidos en Internet para que las personas puedan apreciar la caracterización. Cabe señalar que la Fuente de las Tarascas es uno de los símbolos más emblemáticos de Morelia.